Y algo bien importantísimo que si en esta época si conduce no maneje es Illuminati. En una entrevista que le hicieron, este misterioso policía afirmó que si alguien quiere conducir, no tiene que manejar. ¿Qué quiso decir con esto? Hay un mensaje subliminal en esta declaración. Manejar tiene 7 letras, los carros tienen 4 llantas, según la matemática Cachureka 7x4 es 14. 14 por 10 es 140, 140 más 140 son 280. 280 lempiras valen los chimbos en Tropigas. Tropigas tiene como mascota a Tropicón, el nombre Tropicón tiene 9 letras. ¿Adivinen qué otra palabra tiene 9 letras? Exacto, Illuminati. ¿Coincidencia? No lo creo. Los chepos usan un uniforme color azul, azul en inglés es Blue, Super Blue, Blue rima con Gru, el que sale en mi villano favorito. El nombre Gru tiene 3 letras. 3 letras tiene HCH, HCH rima con Polache. Polache canta la canción de Autorespuestos, donde habla de carros. Los carros tienen que ser conducidos a manejados, lo cual tiene que ver con la filosófica frase, si conduce no maneje. ¿Acaso es esto coincidencia? Si conduce, no maneje. Como ya dijimos manejar tiene que ver con carros. Los carros son un medio de transporte al igual que las carretas. Las carretas tienen caballos. Caballos, caballo rojo. Los Illuminatis crearon a caballo rojo para que sea el cuarto jinete del apocalipsis. Los Illuminatis controlan al mundo, el mundo está lleno de personas, las personas van a la escuela, después de primer grado va segundo. Segundo en inglés se dice. Second. Se conduce no maneje. Entonces.